Unidad Educativa, Buena Esperanza, tiene lo mejor para que tus hijos aprendan en un ambiente sano, divertido y con toda la tecnología de último momento. Hola amigos, me encuentro aquí en el Salón de la Ciudad con el doctor, él es rector de la Unidad Educativa Buena Esperanza, así que nos va a contar un poquito qué es lo que tiene. Es muy importante el reconocimiento hoy para los docentes, para los estudiantes, haber cumplido ya los 10 años de labor institucional educativa. ¿Qué significa para ustedes estos 10 años? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido fácil? Sí, la labor educativa es muy importante, muy delicada y por ende ha sido una labor muy ardua, no solamente de mi persona, sino de todo el personal administrativo, personal docente, que hacemos la Unidad Educativa Buena Esperanza. ¿Qué les compromete a ustedes para los nuevos estudiantes? Bueno, y nosotros ya adquirimos un compromiso con la última auditoría del Ministerio de Educación, con la obtención de una calificación de verde, que es una acreditación que nosotros tenemos para seguir trabajando. Bueno, nos compromete a seguir buscando la excelencia, seguir trabajando con calidad, con calidez como manda la Constitución. ¿Qué caracteriza a la escuela y colegio Buena Esperanza? Lo que nos caracteriza justamente es crear un ambiente de calidez, de calidad, un ambiente familiar, que los estudiantes no solamente tengan un centro de estudios, sino también que verdaderamente se convierta en el segundo hogar, en la segunda casa que muchos de los padres de familia buscamos. ¿Cuál es la invitación a la gente que está buscando esa escuela y ese colegio para sus hijos para que vaya al Colegio Nueva Esperanza? Bueno, en Buena Esperanza nosotros tenemos varios aspectos, entre ellos de infraestructura, entre ellos la acreditación del Ministerio de Educación, y también lo más importante es la calidad del personal docente que está dentro del establecimiento. ¿Nos puede ayudar con qué otras actividades tienen? ¿Tal vez tienen educación física o tienen algunas otras actividades? También una de las características que tenemos entre la unidad educativa Buena Esperanza es la implementación de obras virtuales. Hoy en día se habla mucho de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la tecnología tiene que ir de mano con lo que es la educación. Es una excelente, una extraordinaria herramienta y es una de las características que tenemos en la unidad educativa Buena Esperanza.